El día de hoy llevamos a cabo la reunión número 32 del Grupo de Coordinación Veracruz en la cual evaluamos la situación de seguridad pública en nuestro estado en el periodo que va del 4 al 11 de julio. En este periodo, de la misma manera en que lo hacemos cada semana, se analizó la situación en cada una de las regiones en las que hemos dividido al estado y una evaluación estatal nos permite tener una visión clara de lo que está sucediendo en el estado a nivel global, pero también en cada una de las regiones. Encontramos, por ejemplo, que en relación con la semana anterior, es decir, la que transcurrió del 28 de junio al 4 de julio. En la semana actual, la que evaluamos del 5 al 11 de julio, el delito de homicidio disminuyó de 22 a 17. Secuestro permaneció igual de 1 en la semana anterior a 1 esta semana. Y aquí debemos mencionar que tuvimos semanas hasta de 11 secuestros, como del 7 al 13 de junio, es decir, ha habido una disminución notable en esta semana. Privación de la libertad se mantuvo en 6 y hemos tenido semanas de 13, es decir, ha habido una disminución notable. Robo a banco se mantuvo en 0, tuvimos una semana de 5 robos a bancos, se han mantenido a 0 las últimas dos semanas y tuvimos un incremento en las ejecuciones de 23 entre el 28 de junio y el 4 de julio, a 27 entre el 5 de julio y el 11 de julio. Fue el único delito de alto impacto en este caso que tuvo un incremento. Analizamos también por zonas y encontramos que en la zona regional centro, que es la que se considera la capital del estado y los municipios cercanos a la capital, se observa una disminución o permanencia en la mayoría de los delitos y un ligero aumento en robo en general y en robo de vehículos. Por ejemplo, homicidio bajó de 6 a 2, ejecuciones de 3 a 1, secuestro se mantuvo en 0, privación de la libertad bajó de 2 a 0, extorsión bajó de 2 a 0, robo se incrementó de 24 a 28, no tuvimos robos a bancos en esa región, robo a vehículos se incrementó de 21 a 24, bajó el robo a casa de 14 a 13 y se mantuvo en 9 y se robo a transeúrse. En la coordinación regional costa, en la visión costa, que considera los municipios de Veracruz, Boca del Río, Medellín, Alvarado y toda la zona costa del estado, de esa visión del estado, prácticamente todos los delitos disminuyen.